Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores de prensa Chalaca TV. En esta oportunidad nos encontramos en el parque La Macarena, en la segunda etapa en el distrito de La Perla, porque hemos acudido al llamado de una familia muy angustiada, pues, al día de ayer, su menor hijo, que habría estado jugando en este parque, como vemos, se habría accidentado con unos tubos expuestos, pues, vamos a enfocar bien el tubo para que usted pueda ver, puedan apreciar mejor, todos expuestos aquí en el distrito de La Perla, estos juegos muchos oxidados, en mal estado, pues, uno de estos niños habría resultado herido, y él cuenta en estos momentos con alrededor de 16 puntos en la pierna, y su mamá quiere denunciar el hecho. Tenemos a los familiares aquí, ellos van a contarnos con más detalle lo sucedido. Buenas tardes, estamos con la señora María Elena Borja, ella es la abuela del menor. Sí, buenas tardes, ¿sabes qué? Un pedido al alcalde Aníbal López, Aníbal Jara, para decirle que venga a ver estos fierros, que ya más de tres meses están, este, rotos. Sí, mi nieto ayer vino a jugar al parque, y efectivamente, se ha hecho nueve puntos en la pierna y seis puntos en el pie, entonces, ¿hasta cuándo, señor Aníbal López? Usted se tilda de arreglo de parque, de jardines, lo ha hecho en la primera etapa, según en su informe de la municipalidad de La Perla, ahí en el Facebook, dice que arregla los parques de Macarena. En Macarena no ha sido arreglado solamente la primera etapa, la segunda etapa, ustedes lo pueden ver, así como la señorita acaba de mostrar, los tachos de basura están rotos al peligro de los muchachos. Eso es todo. Coméntenos, entonces, ¿cuándo es que sucedieron estos hechos? Eso sucedió de golpe de seis de la tarde, seis y media, se lo ha tenido que llevar a emergencia del hospital Carrillo. A ver, hágame un recuento por aquí, por el lugar, por donde estaba el niño. Sí, él venía de acá de jugar y ya nosotros nos estábamos dirigiendo al domicilio, cuando él pasa por este lado de acá, y es donde se da con ese fierro, ¿no? Con ese fierro es el que se da. Estamos visualizando. Esto en algún momento ha sido un tacho de basura, pero vemos que el día de hoy, según nos comentaban también algunos vecinos del lugar, esto hace tres meses que no cuenta con este tacho y luce de esta manera, con todas las partes oxidadas y también con contaminaciones punzantes y oxidadas que están al lado de los niños que vienen a jugar aquí a diario. Y uno de estos niños ha sido, pues, el, desgraciadamente, uno de los afectados, con alrededor de 15 puntos en la pierna, según nos comenta la abuela. Vamos a hablar también con la mamá, quien es la que lo ha auxiliado en un primer momento. Buenas tardes, señora Maribel Sedano. Buenas tardes, señorita. Sí, efectivamente ayer yo vine con mis hijos acá al parque. Hemos venido para que jueguen, se distraigan un rato, pero en vez de distraerse me ha llevado un susto porque mi hijo terminó con la pierna cortada por ese fierro que está ahí todo expuesto y encima ni siquiera, o sea, uno puede pasar ni se puede dar cuenta porque está tapado con las plantas, por las mismas plantas del jardín está tapado, o sea, ni siquiera para que ellos se percaten que el fierro está así expuesto. Y como eran ya casi las seis de la tarde, esta parte está oscura, entonces él ha corrido y ahí es donde se ha cortado y lo primero que he reaccionado a llevarme a la emergencia para que... ¿A qué hospital se lo llevó? Al hospital Carrión para que le puedan saturar la herida porque estaba expuesto, estaba abierta. ¿Qué diagnóstico tuvo su niño? Que tenía un corte, un corte no era muy profundo, pero nueve puntos en la parte de la pierna y en la parte baja del pie, casi por la panturrilla, también tiene seis puntos. ¿Ustedes han logrado comunicarse, han mandado algún tipo de mensaje, han llamado a la municipalidad de La Perla por estos hechos? La que se ha encargado de hacer eso es mi suegra porque yo he estado más al pendiente de mi hijo, porque como se llama, tenía que ver que eso no se vaya a infectar, tenía que comprar medicamentos, hacerle la limpieza necesaria para que si no se me infecte. Mi suegra es la que se ha encargado de llamar, de hacer la denuncia correspondiente. Podemos hablar con... A ver señora, si se pone para este lado para que no le dé el contraluz, nos comentaba, ¿usted ha logrado comunicarse con la municipalidad? Sí, he mandado el mensaje a la municipalidad de La Perla, pero aún todavía no tenemos respuesta, o sea que no, todavía no hay respuesta de que si van a venir a arreglar esto, qué van a hacer, ¿no? Porque ahorita estamos de vacaciones, muchos chicos ingresan acá al parque, demasiado. Ya le pasó a mi nieto, ahora le puede pasar a cualquier niño y entonces no esperemos que pase otra desgracia más para recién venir a lamentarse, ¿no? Son criaturas los que vienen a distraerse. ¿Y quién está corriendo con estos gastos de, bueno, los puntos que tuvo que pasar el menor, el hospital y todo? No, los gastos los estamos ocasionando nosotros. Solamente una medicina, ya hemos sido, nos hemos gastado como 100 soles, porque una sola medicina nos está, nos está costando 25 soles y aparte todo, este, sí, acá están las recetas, hay 25, los jarabes, todo, todo estamos costeando nosotros, todo estamos costeando nosotros. ¿Qué va a dar la municipalidad si la municipalidad se capta que no tiene plata, no tiene nada? Nosotros estamos ocasionando todo. Bueno, lamentable situación, la que viven los vecinos de esta parte de La Perla, específicamente de la urbanización Macarena, la cuadra 2, ahora regresamos con ustedes, vamos a dar un recorrido a este parque, La Macarena, para que ustedes puedan ver el estado en que se encuentra y corroborar, pues, el testimonio de esta familia. Para empezar, este fue el fierro donde el menor se cortó, vamos a enfocar un poco de su pierna también, para que vean que no, pues, no están mintiendo, ahí está el menor con sus nueve puntos en la pierna y seis puntos en el pie. Esto ocasionado, aquí está al lado, este fierro expuesto, con una terminación, como ustedes están viendo, también punzocortante, esta terminación, vamos a dar el recorrido en el parque para que ustedes puedan apreciar, no solamente es este fierro que alguna vez fue un tacho de basura y que ahora no queda nada, también estamos viendo, bueno, son vacaciones y todos los niños vienen a jugar a este parque, la influencia es más grande, también vemos, mire, esto está totalmente expuesto y no solamente eso, sino también oxidado, así es como juegan los niños del distrito de La Perla y es por eso que han terminado, como ha terminado este menor, con alrededor de 15 puntos en la pierna, lamentable situación. Se dice también que se está haciendo la reconstrucción de alguno de los parques de La Macarena, pero parece que en este parque no ha pasado nada. Ahí pueden apreciar ustedes mismos, pueden corroborar en las imágenes cómo se encuentra el estado de este parque, ahí se puede ver clarísimo el óxido con el que tienen que jugar estos niños a diario. Fierros totalmente expuestos, vamos a dar la vuelta para que ustedes puedan apreciar también, ahí se ve más claro. Niños que juegan a diario, niños de todas las edades y más aún, más aún en este tiempo de vacaciones, donde la afluencia de los menores de edad a los parques es más intensa. Vemos también, irónicamente, en el fondo de las imágenes, Municipalidad Distrital de La Perla, Urbanización Macarena, segunda etapa de una obra que podría causar orgullo, pero que en estos momentos causa vergüenza. Vemos una pequeña también que está jugando y estamos viendo los, el óxido con el que tiene, está con sus manitos todo pobre y el óxido que está ahí todo expuesto también. Inmediatamente tienen que llevarla, que le pongan la inyección contra el tétanos porque están expuestos a todos estos fierros oxidados con los que juegan los niños lamentablemente a diario. Ahí también podemos ver, bueno, es clarísimo, mire el estado deplorable en el que se encuentran estos juegos en la segunda etapa de la urbanización Macarena. Estamos exactamente en el parque La Macarena, en el distrito de La Perla. Nos estamos viendo ahí, ustedes pueden apreciar, las imágenes hablan por sí solas, estos son los menores que juegan pues a diario en este parque y que podría decir que pueden terminar heridos, pero no, eso ya no se puede decir, terminan heridos porque el niño de el día de hoy cuenta con 15 puntos en la pierna a causa de estos juegos en mal estado en el distrito de La Perla y pues el alcalde hasta el día de hoy no se ha pronunciado ni tampoco la municipalidad, a pesar que los padres afirman que ellos han intentado comunicarse con la municipalidad, pero sin mucho éxito porque no han tenido ninguna, ningún tipo de respuesta y son ellos los que están costeando en estos momentos todos los medicamentos y pues todas las intervenciones que tuvo que tener el niño en su pierna. Él cuenta en estos momentos con 15 puntos, como le vuelvo a mencionar, vamos a enfocar el lugar donde el niño se cortó. Él vive muy cerca de aquí, en el Girón Granados, así que es usual que venga a este parque a jugar como cientos de niños perleños y pues un día de juegos normal que debió haber sido alegre, se terminó un día de juegos pues de terror. Estamos viendo ahí estamos viendo ahí nueve puntos en la pierna y cinco tienen el piececito el menor, todo por venir a jugar en un parque donde un municipio debería asegurarle, valga la redundancia la seguridad a todos los vecinos, debería asegurarle la seguridad a todos los niños que vengan a jugar aquí, pero ese es un parque como estamos viendo totalmente inseguro. Hacemos un llamado a la municipalidad del distrito de la perla para que puedan dar una revisión también a estos parques del distrito, sobre todo por la salud de todos nuestros niños perleños. Vamos ya cerrando esta transmisión, no sin antes recordarles que usted puede compartir esta transmisión y así otros chalacos puedan enterarse de qué es lo que viene pasando en esta parte del Callao. Para cerrar vamos a hablar nuevamente con la abuela del menor afectado en estos juegos. Señora, por último ya, ¿qué desea pedir a la municipalidad? Que por cierto no se ha comunicado con usted. Bueno, gracias a Prensa Chalaca, ¿no? Que ha venido en el momento que uno los ha llamado para ver si por intermedio de prensa este el alcalde pues escuche y tome conciencia de venir a arreglar el parque que él tilda a arreglar los parques de Macarena cuando muestra es que todavía le falta, ¿no? De que no. Y más que todo por los niños, ¿no? Por los niños es. Porque hay muchos niños que vienen. Gracias, señorita. Bueno, esta fue la abuela del menor entonces afectado. Esperemos que la municipalidad pueda pronunciarse en favor de todos los niños perleños de esta parte de la urbanización Macarena. La familia vive en el Girón Granados, está a la vuelta de aquí nada más. Esperemos puedan tener solución a este problema y podamos ver este parque y los distintos parques que según nos están mencionando en los comentarios también puedan ser puedan ser arreglados pues, ¿no? Porque no queden de esta manera y tener que estar lamentando otra otro accidente quizás más fatal de otro niño. Reiteramos el llamado a la municipalidad del distrito de La Perla para que pueda tomar cartas en el asunto en favor de todos los niños perleños. No se olvide, seguidor, que usted puede compartir esta transmisión para que así otros chalacos puedan enterarse de qué es lo que viene pasando en esta parte del Callao. No se olvide también que juntos somos la fuerza informativa más grande de todo el Callao. Desde la segunda etapa de la urbanización Macarena en el parque La Macarena en el distrito de La Perla, informó para ustedes Carla Cruz. Prensa Chalaca TV.